Muy buenos días jóvenes estudiantes. La clase anterior nos quedamos en la clasificación de los números fraccionarios. Quedamos en que habían varios y diferentes tipos de fracciones como lo son la fracción que produce decimales exactos, la fracción que produce decimales puros, la fracción que produce decimales mixtos y también las fracciones aparentes. Ahora, las fracciones que producen decimales exactos teníamos, por ejemplo, 0.5. Esta es una de las fracciones que tenemos que saber de memoria. Por ejemplo, 0.15. Estas producen decimales exactos. Ahora, vamos a hacer, y dijimos la vez pasada que, por ejemplo, tengo 1. Lo voy a dividir dentro de 2. Esta división es muy común. Se practica mucho en lo que es primaria. Pero es una fracción que tenemos que memorizarnos para poder continuar y hacer prácticamente nuestro curso de matemáticas un poco más fácil. Ahora, 0.5 va a equivaler a 1 dividido 2. ¿Cómo así? Vamos a repetir el proceso de la división, donde vamos a dividir dentro de 2, vamos a dividir el número 1. Ahora, según nuestras clases de matemáticas primarias, ustedes se recuerdan que 1 no cabe en 2. Entonces, como no cabe, vamos a colocar un 0, ponemos un punto, y bajamos un 0 para que acompañe a este número. Bueno, entonces, el número 1, en el 0 ya tenemos que es, ¿cuántas veces cabe 2, perdón, 10? ¿Cuántas veces cabe 2 en 10? Entonces, según nuestras tablas de multiplicar, 10 es el resultado de multiplicar 2 por 5. Ahora, 2 por 5 sería el número que tendríamos que colocar en la parte de arriba. Hay que colocar un 5, y ya que tenemos esto así, 5 por 2 me va a dar 10, y 10 menos 10 me va a dar 0 de recima. Ahora, cuando tenemos una fracción con decimales exactos, quiere decir que esto vamos a tener una cantidad de decimales finitos. No son periódicos, ni tampoco son mutados. Ahora, si hay alguna duda en esto, podemos volverlo a repetir, pero vamos a tratar de avanzar. Fracciones que debemos conocer tenemos, 0, perdón, tenemos un medio, la siguiente sería un tercio, la siguiente un cuarto, la siguiente tendríamos un quinto, después un sexto, posteriormente un séptimo, tenemos un octavo, un noveno y un décimo. Y otra fracción que es muy útil es la de un onceavo. Ok. Si hacemos nuestra división, vamos a tener que el decimal exacto que vamos a tener aquí en esta, va a ser 0.5. Ahora, un tercio no es un decimal exacto, pero un cuarto me produce un número decimal que se llama, mejor dicho, que es el número 0.25. De igual manera, un quinto me produce un decimal que es 0.20. Vamos a saltar hacia otro que nos da, por ejemplo, un octavo, nos produce un decimal exacto. Ahora, la próxima que tenemos que nos produce un decimal exacto es 1 sobre 10, por ejemplo, nos produce 0.1. Todos estos que acabo de poner en azul son números decimales exactos. Ahora, si tenemos aquí un tercio, por ejemplo, un tercio, muchos se van a preguntar que tienen como decimal 0.33. Esto, podríamos repetir la operación, esto lo vamos a platicar en un momentito, 0.33, lo tenemos que este 3 se repite prácticamente hasta el infinito. Ahora, la cantidad de 3 que existen, vamos a abreviarla con esta barrita que significa periodo y vamos a ponerla como 0.3 periodo. Ahora, el siguiente número que tiene un decimal periódico sería un sexto, pero el que continúa es un séptimo, porque un sexto tiene la característica que no es un decimal común y corriente. Vamos a ver, un sexto tiene como resultado 0.1666, 6 por aquello de que sean supersticiosos. Este 6 se va a repetir hasta el infinito y entonces podemos abreviarlo de esta forma, 0.6. Muchos libros vienen y ponen 0.167, es una forma de aproximarlo porque ya el número que continúa aparte de ese es el número que se aproxima a un 7. Ahora, el siguiente vamos a tener que es 1 dividido por 7 y el número decimal que tendríamos acompañando ese es de la siguiente manera. Pero este no es un número mixto, es un número periódico, raro pero periódico. Vamos a ver, ya me enredo aquí con estos lamas, que es el 0.14, vamos a ver, 0.142857. Este número tiene la peculiaridad de que el periodo no es solo una cifra, sino que son los seis dígitos estos, se repiten y se repiten hasta el final. Otro número periódico que tenemos es un noveno. A ver, un noveno, ¿qué tipo de decimal periódico tenemos? Vamos a ver, y el número de decimal periódico que tenemos es 0.11. Y se repite el 1 hasta el infinito. De igual manera, un onceavo tenemos que es 0.09, 0.9, y la parte que se va a repetir es 0.9, y aquí hasta donde termina. Vamos con, la parte fácil es convertir la fracción a un número decimal. Ahora, la parte que vamos a utilizar ahorita es para convertir decimales periódicos puros, como cuáles. Como, por ejemplo, un octavo. Voy a utilizar el número de un octavo, perdón, la cantidad de un octavo, vamos a hacerlo chiquitillo aquí, para 0.125. Muy bien. Ya que tengo ese dato aquí a la mano, voy a aprovechar y vamos a hacer lo siguiente. El procedimiento para convertir de decimal puros, una fracción exacta, es la siguiente. Según el método, se coloca de la siguiente manera. Colocamos nuestra línea de división de esta forma, y colocamos la parte. Olvidando el punto decimal, vamos a tapar el punto decimal, y tenemos 125. Se coloca la cantidad de 125 aquí. Ahora, el paso a continuación que hay que hacer es, se coloca un número 1, de esta forma, y se coloca tantos ceros como dígitos tenga la fracción. Entonces aquí tendríamos tres decimales, tres dígitos, entonces colocamos 1, 2 y 3. Ahora, el siguiente paso que es común en todas las áreas de las fracciones, es simplificar. Ahora, ¿qué tienen en común? Tienen, a ver, ¿tienen quinta parte? Nuestro siguiente paso es colocar la quinta parte, de cada uno, y vamos a tener 125 dividido 5, nos va a dar 25. Dividido, 1000 dividido 5, me va a quedar 200. Si aquí vemos que todavía está, tiene otra quinta parte, según lo que vemos, vamos a colocar aquí 5 dividido 5, y 25 dividido 5, nos va a dar 5. 200 dividido 5, nos va a dar 40. Ahora, si somos observadores, vamos a ver que todavía tiene una simplificación por 5. Entonces, vamos a sacar nuestro factor común de 5 dividido 5, y ahora 5 dividido 5 nos va a dar 1. 40 dividido 5 nos va a dar 8. Ahora, si se recuerdan, tenemos que la simplificación, 1, el mismo número arriba, y el mismo número abajo, en una fracción se convierte en 1. Entonces, esto es 1, y nos va a quedar que 0.125 es igual a 1. Y si ustedes se dan cuenta, este número coincide con nuestro número original. En el próximo video vamos a ver cómo convertimos decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Ya por tiempo, ahorita nos quedaríamos a mitad de la explicación, y entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos seguimos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.